Servido para tu amor Si viene y entra por esa puerta yo me muero Fantasmano, os en él y el amor Y brillo loco en la bandeja están tus ojos negros Pero ya basta, ya basta sabernos que te fijan Dale, colores, mochores, dale No, colores, mochores, dale No, colores, mochores, dale Dale, colores, mochores, dale No, 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 colores, mochores, dale